Hola, ¿cómo están amigos? Hoy miércoles 30 de marzo les damos la bienvenida a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Damos inicio a nuestro bloque Enlace Electoral. La OMP informó que los candidatos al Congreso por Puno no han cumplido con entregar la rendición de cuentas de los ingresos y gastos de la campaña electoral. El plazo vence el 4 de abril. La asistente de la Oficina Regional Permanente de la OMP, Lidia Martínez, informó que los candidatos al Congreso de la República por Puno no informaron sobre los gastos de sus campañas, siendo solo el 40% de los mismos que realizan consultas. Informativo para que los candidatos puedan presentar sus informes de ingresos y gastos sobre su campaña electoral que vienen llevando a cabo. Hasta el momento estamos recibiendo solamente consultas por parte de los candidatos. Tenemos como fecha entrega a partir del 3 de abril. Entonces esperemos que puedan cumplir a tiempo y así mismo también llamar a todos los candidatos que cumplan con ese deber, que más que es una obligación por la ley de partidos políticos. Sin embargo, la ley no establece una sanción mayor a los que incumplan esta norma. Solo contempla un llamado de atención moral. La Oficina de Procesos Electorales indica que el plazo para informar sobre el manejo de fondos de los candidatos culmina este 4 de abril. Nosotros somos, como Oficina Regional, nosotros más o menos fiscalizamos en cuanto a la entrega de esos informes, porque posteriormente vamos a pedir que sustenten, ¿no? Pero como le dije en principio, lo que queremos es que cumplan con ese deber. Lo único que se hará es dar parte en los medios de comunicación sobre quiénes son los candidatos que incumplieron con la norma. Esto como una sanción moral ante la colectividad. Nosotros inmediatamente vamos a hacerles una convocatoria a la prensa para que ustedes puedan publicar quiénes han cumplido, quiénes no. Continuando en Juliaca, el debate de candidatos al Congreso por Puno estuvo a punto de suspenderse. Esto debido a la llegada de las llamadas portátiles de los partidos políticos participantes. En las instalaciones del Sindicato de Comerciantes Minoristas y Mayoristas de los Mercados, SUCMA San Román, se desarrolló el primer foro panel de propuestas de candidatos al Congreso de la República y al Parlamento Andino. Lamentablemente, las llamadas portátiles o grupos de simpatizantes de cada candidato fomentaron desorden, por lo que no se pudieron exponer en un ambiente adecuado las propuestas de los 17 candidatos al Congreso y uno al Parlamento Andino presentes. No es una reunión de barristas ni de pintores. Lamentablemente siempre se incurre eso. Los organizadores incurren en esos actos. Traer barristas que distorsionen el debate. El encuentro dejó mucho que desear. Al final, algunos de los candidatos se retiraron luego de cruzar palabras de grueso calibre. Entre los simpatizantes, los de Alianza por el Gran Cambio fueron de los más entusiastas. Sin embargo, uno de los candidatos del partido aprista fue agredido. El candidato presidencial por Perú Posible, Alejandro Toledo, pide un voto seguro y de visita en Villa El Salvador se compromete a reactivar el programa de hecho propio. Así celebró su nomástico número 65, el líder de Perú Posible, Alejandro Toledo. Y lo hizo en el tercer sector de Oasis de Villa, en Villa El Salvador. Hasta una torta con los colores partidarios se pudo presenciar. Todo estaba listo para su arribo ovacionador. Sopló la velita, cantó, bailó, comió y hasta bromeó con la prensa en esta ceremonia preparada por su cumpleaños. Aquí, sobre una silla y junto a la cantante María Jesús Rodríguez, se animó a coger el micrófono y cantar para sus seguidores. Más adelante, Toledo Manrique aprovechó la oportunidad para anunciar que en un eventual gobierno suyo, dotaría de títulos de propiedad, agua y luz a estos sectores de Villa El Salvador. Vamos a revivir el programa de hecho propio. Vamos a construir un proyecto propio. Quiero que tu hijo vaya a una escuela de calidad. Quiero que tu hijo tome agua que sea potable para que no se enferme del estómago. Quiero que tu hijo tenga la seguridad de ir a una posta médica de buena calidad. Quiero que tu hijo joven tenga la garantía de un trabajo digno. En otras informaciones, fallas de Electro-Ucayali provocaron el malestar de pobladores de asentamientos humanos de Pucalpa. Ellos se quejaron por el daño a sus artefactos electrodomésticos. Más detalles a continuación. Alrededor de un centenar de vecinos fueron afectados por fallas en el sistema eléctrico. Según detallaron, el transformador que medía la tensión se quemó, variando el voltaje de modo violento, perjudicando a los vecinos que vieron cómo se quemaban sus artefactos eléctricos. Muchos de ellos manifestaron que la descarga fue atroz y que si ellos no estaban en sus viviendas, éstas se podrían haber incendiado. De repente en la cocina se revetó un foco. Entonces yo le digo, no, este es alto, la corriente es demasiado alta. Entonces yo le digo, entonces las máquinas, vamos a ver, cuando digo las máquinas, este estabilizador estaba humeando, completamente estaba humeando, estaba ya a la vez en llamas. Este estabilizador también estaba al bien, ya estaba en las mismas condiciones, estaba. Entonces cuando el medio dice, no hay máquina, entonces vemos aquí el control, el control ya estaba prácticamente borrado todo, ya estaba apagado. Yo estaba cociendo y de pronto escuchaba que suena mi televisor. ¡Yos! Se empezó a sonar. Y me voy a mi cuarto, estaba ardiendo, ¿qué tal arde mi cama? Mira cómo me he asustado yo. Los vecinos sacaron sus artefactos dañados a las calles para exigir a Electro Ucayali que los repare. Cuando llegó la camioneta de la empresa, le quitaron las llaves para exigir a los directivos que no cometan estas fallas. Mira, todo el asentamiento, ustedes como verán, están afectados en esta situación. Lo que queremos es que nos solucionen este problema inmediato, porque sabemos que Electro Ucayali lo hace larga esta situación y nos va a demorar uno, dos, tres meses para que nos devuelvan esos artefactos. Nosotros pedimos a nombre de todo el asentamiento, queremos que nos devuelvan inmediatamente todos nuestros artefactos. Esta es la tercera vez en que se producen fallas técnicas similares en Electro Ucayali. En las dos primeras repararon los artefactos quemados, pero esta vez la cantidad de afectados fue mayor y los pobladores están pidiendo que Ocinerming actúe con mucho rigor sancionando a esta empresa que continuamente comete estas fallas por falta de mantenimiento. En Andaguay, las adultos mayores recibieron el denominado Bono de Gratitud, que consta de un pago de 100 soles. Mediante esta asistencia del Estado se busca mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en extrema pobreza. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas adultas y en extrema pobreza, más de 300 pobladores mayores de 75 años en Andaguaylas recibieron 100 soles a través del Ministerio de la Mujer. Este bono es parte del programa de asistencia solidaria Gratitud, que también se extenderá a los departamentos con altos índices de pobreza como Ayacucho y Huancabelica. Entre los beneficiarios también se incluye a 38 distritos de Lima y Callao. La entrega de este bono estuvo a cargo del presidente del programa Juntos, Iván Hidalgo Romero, quien a la vez inauguró un guaguaguasi en Andaguaylas, que acogerá a niños y niñas en extrema pobreza. Este guaguaguasi atenderá a los niños en áreas de juego y les brindará servicio alimentario.